¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás? Ah, estás en el rojo acá, ¿no? Está malo en el azul ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está abajo Ay, bajando, bajando ya Ah, es que les tiene como ir a... Cambiar de color ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, será que la tiro de eso? No, ¡Pero tú! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no ¡Pote! Están tirando con todo ¿Dónde está? ¡No, explotó! ¡Ay, ay! ¿Domin' Sheep? ¿Qué es eso? No sé ¡Ay! No sé ¿Es una nueva esta? No sé ¡Esta! ¡No! 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 Está malo ¡No! No sé ¡No! 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 La clave es Island, está agarrando... ¡Au! ¡Está agarrando! Nada más de la mierda ¿Cuántos quedan de ellos? Ah, quedan 3 Disparale a la lana, disparale a la lana con la cosa, con el arco Si, 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 con el arco, con el arco Si le disparaste dan extra ship Está ¡Vamos! 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 No, me cayé Me cayé Hay que podemos, hay que podemos. Chido Ya estoy mirando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Me manté! ¡Me manté! ¡Y fuiste para el otro lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!